Alex, Cuberta Interperie, 1332-21 de Junio Dezen solo está proyectando Apoya Ah, ¿es un barco fantasma? Esto es lo más loco que he preguntado nunca ¿Es un barco fantasma? Ya no sé qué pensar Según la carta que encontré, los guardias estaban aterrados por algo que había en el barco Alguien escribió un informe sobre un tipo que estaba demasiado asustado para trabajar Supongo que por algo que vio, o algo Ah, ¿qué pasó en este barco? ¿Qué creéis que pasó en realidad en el barco? Vete a saber En el periódico ponía 1947 Ah, desconcierto Sospecha Estas movidas son antinaturales Es raro de pelotas Estaba pensando decir que estar aquí es como si te diera un chungo Pero... Supongo que acabo de decirlo Ah, lo he dicho Ah, mierda Ah, vamos a ver sobre el oro El oro debería estar por aquí ¿Nadie lo ha visto? Bueno, es posible que nunca llegara a haber oro en este barco Vale Sigue sin explicar nada Ya sabemos más que antes Algo es algo Pero ha leído todo sobre el oro, Brad Y no lo... ¿No lo cuenta? Creo que podríamos... Relación actualizada Fliss dice que necesitamos... Rajos actualizados Espera ¿Y con quién o quiénes? Si la encontramos y la usamos Eso es genial Pero aún funciona Hay que averiguar cómo... Eso es lo que vamos a averiguar, Rubia Ah, Julia A ver, con Alex No tenía por qué tenerle miedo Con Brad A ver cómo nos va A ver con Fliss Creo que está de más Y es obvio Que no vamos a mejorar la relación con ella A menos que la visitemos en Inframundo Antes que tome La balsa con Caronte Eso... Tiene sentido para mí Bueno, igual Todos los detalles del barco Lo único que suele cambiar Es la forma en que se desarrolla la historia Para algunos personajes Le da cierta rejugabilidad A lo ya rejugable Porque el juego tiene Un montón de finales ¿No se imaginan? Cuántas formas de sacar finales Tiene esto Aunque claro Finalmente Son ciertas pequeñas variaciones Pero es interesante Ver los diálogos De los personajes Tal vez también sería genial Hacer una compilación de finales Uf, es tan fatal No podemos usarlos Nada más por aquí No, nada Ah, por acá era él De la máscara Instrucciones de la máscara de gas Bueno Ya lo habíamos leído también En el Chichical Cut Para mí Tiene más sentido Que Julia suba Siendo apoyada Por de repente Elix Vamos a poder subir Por aquí Súbeme Ok Eso no tiene sentido Aunque claro Puede ser Primero sube a Alex Y luego con su fuerza Le ayuda a subir a Julia Bueno Sigamos Por esta puerta Era creo Vamos a darle Con toda la fuerza Qué potentosa Qué potentosa Qué potentosa No Bueno Eso ya lo habíamos visto Por acá No tampoco Ah bueno Eso que Junior tenía sueño Y usó una piel hora Para dormir Eternamente Pero parece que le sirvió ¿Encontrasteis la radio? ¿Encontrasteis la radio? Pues no La estrella de acá No tiene ningún sentido ¿Cómo podrían ir a San Francisco Con esta ruta? Como si quisieran ocultar su llegada Como en escondite En medio del mar Perdieron el rumbo Había mucha nubosidad A ver Secretos El barco se tuvo Para investigar Un hombre que cayó A la borda Está bueno Al B29 Que nos falta El 46 El 33 12 Y 20 No sabían Dónde estaban Es lo mismo que digo Cuando veo que hay Carapulcra de almuerzo En las últimas palabras Pobre gente Mirad esto No me jodas ¿Esta cosa aún funciona? Vale Dejadme a mí Emisora numérica Y ancho de banda militar Temor Temor No No le damos Coordinadas Estamos en este Antiguo carguero No sé más Por favor ¿Puede oírnos Alguien? Por favor Responde No Hostia puta Que boquita Nena Eh Chicos Mirad Ala Mira esto Quizá allí abajo Haya algo Que nos ayude A restaurar La corriente Hay que poner En marcha La radio Que alguien se quede Por si llega Un mensaje Siendo sincero No creo que pueda Bajar ahí Tal y como estoy Voy yo Por supuesto Puedo hacerlo yo Debería ir yo Hermanito ¿Qué pasa? Creo que te mereces Un ascenso Cueto al hermano ¿De qué Estás hablando? Te has lanzado Al ruedo Y te has puesto En el punto de mira Creo que mezclas Metáforas No si es una Metralleta Buena lógica De doctor ¿Me impresionas? ¿De verdad? ¿Y qué te parece? Eh Si tú lo dices Yo te creo hermano Yo también voy Eh ¿Qué? Juliano Lo que digas Ah no Yo voy Ya está Caso cerrado No hay tiempo Para esto Vamos Vale Julia Tú y yo Relación actualizada Con Alex Supongo Eh Brad y Julia Bajaron por la mujer De la radio ¿Dónde está Alex? Julia Alex Julia no estuvo de acuerdo Con Alex en quedarse atrás Obvio que no Soy una mujer Empoderada Autosuficiente Y con la capacidad De querer morirme Cuando yo elija Obvis Bueno Eso de querer morirme Cuando yo quiera Creo que Se corta Esta situación Ya se rajó Toda la pierna ¿Algún hueso roto? ¿Todo bien? ¿Estáis todos bien? ¡Ey! ¡Baja la voz, tío! ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que encontrar el generador Debemos averiguar Dónde estamos Hay que averiguar Dónde estamos Vale Esperaremos junto a la radio Rasgos actualizados Temeridad Egoísmo En la alta imprudencia Ah, qué casualidad Después de ti A ver Como Julia ¿Qué dice? Entremos por acá A ver Ah, bueno Esto ya habíamos visto Minutos del erróneo Parece que hubo una pelea Encerraron a un tal Charlie ¿Diez días? Es demasiado por una pelea Tú lo has dicho Amiga mía Exageradamente demasiado Sobre todo Si fue el ganador Un tal Joe Un tal Joe estaba en la enfermería Ojalá pudiera ¿Sabes? Disfrutar de esto ¿De qué demonios hablas? Bueno En otra situación Este lugar sería El más chulo Para explorar No lo veo Para nada Dijo a la chica Que se moría Por cuidad Por fe Cállate Touché John Patterson Cosser Lo mismo digo Cuando veo Una notificación De mi ex A ver Algo más Por acá No Nada Entonces La foto del niño Quizá era el hijo de alguien a bordo Para papi Mira esto La sala de máquinas Buen sitio Para un generador ¿Verdad? Tiene sentido La escalera está rota Creo que puedo Para ¿Estás bien? Sí Todo bien Vamos Baja Me gusta la evolución de Brad En el juego Pasó de ser un tipo Recontra tímido Introvertido El nerd Freaky Que etiqueta a todos sus amigos En memes A ser un poco más Empoderado Más valiente Decidido De los mejores personajes Planeados Hola Vale Así que Así que Yo veo cosas Pero tú no Claro Vale Bien Esto es lo que pienso Sabemos que transportaba el oro Manchu Pero en realidad era un arma biológica Desarrollada en China En la segunda guerra mundial Y Sabemos que no era estable Y se dispersó por el barco Así que Sigue aquí No se ha disipado en 70 años Y está teniendo el mismo efecto en nosotros Paranoia Alucinaciones Toda esta mierda que vemos No es real La tripulación alucinaba Sabíamos que estaban acojonados Los oficiales pensarían Que esos soldados cobardicas Querían librarse de la guardia Cobardicas Bueno Este es un buen resumen Acerca de lo que significa El juego en sí Y el barco en la historia Con esa pequeña explicación Cerraron videos de 10 minutos Que digan O que hablen sobre la historia En Mink of Medan Voy a hacer mi propio video 10 minutos con juegos de azar Y armas biológicas Y suelas Pero ya pues Salgamos de acá Eso es lo que no me gusta Cuando quiere salir Y empieza a voltear página Por página Por página Por página Por página ¿Sabes qué he hecho de menos? ¿Ropa seca? Sí. ¿Por acá había algo? No, creo que no. Si están juntando los videos con premoniciones, por acá hay uno. Esa es de las muertes más dolorosas que hay. ¿Qué te parece? No me gusta. Alguien atacó al cadáver hace poco. Muy poco. Bueno, seguro que quien hiciera esto se ayuda a mutilar cadáveres a otra parte. No perdamos el tiempo, vamos. ¿Me das permiso, chiquito? Gracias. Basamos de largo nomás, creo. Mira, mira esto. Anda, el recirculador. Los pescadores lo habrán traído desde Duke. ¿Crees que funciona? Parece que aún aguanta el tipo. ¿Le quedan unos minutos? Cargamos con él, pesa mucho. Cogerlo, impaciencia de dejarlo. Vamos a cogerlo. El barco está casi hundido. Todo lo que dice son sandeces. Por eso cuando alguien con cuchillo te dice que te calles, es mejor que te calles. ¿Qué forma de sangrarse del otro? A ver, vamos a hacerlo calmaditos. A ver, vamos. Vamos, calmados. Calmados. Cálmese, recontra calmado, super calmado. Uf, cuánta calma dura tengo. Super calmados, calmadísimos. A ver, empecemos por esto El memorándum interno que ya habíamos visto Ordenes militares Vamos a ver acá Pero quiero Ya no me dejó Corremos o chismeamos Vamos a chismear Nada Hostia puta No tenéis donde esconderos, miedes Más que suficiente Bueno, toca calmarse de nuevo Calmados Súper calma Relax Relajadísimos Con calma Calmados Calmados Cálmate Cálmese Calmados Calma 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 Calmaditos Con calma 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 Calmaditos Con calma nomás Calma Oh Qué mala onda Oh Oh Bueno, qué más da Al fin y al cabo You know, no me callo también Bueno, sí ¿Pero qué le vamos a hacer? Así es la vida. ¿Relación actualizada con quién? ¿Con Brad? Julia. Julia decide esconderse de Olson. ¿Qué? ¿Porque no estuve de acuerdo se molesta? ¡Qué histérica! ¡Qué renegón a la Brad! Muy despacio. Despacito. Hasta el piso. ¡Nada! ¡Manos arriba! ¡Espan! ¡No, no! ¡No así no! ¡He dicho que no cambiéis! Respeto. No tenemos nada contra ti, desafío. ¡Por favor! ¡No tenemos nada contra ti! ¡Sólo queremos escapar! ¡Por favor! Lo siento. Si la habéis respirado, no tenéis derecho a opinar. No hay elección. ¡Otra vez no! ¡Todo vuelve a cambiar! ¿Qué? ¿Qué está cambiando? ¡Alejaos! ¡Alejaos en la niebla! ¿Qué? No hay ninguna niebla. ¡La niebla! ¡No la respiréis! ¿No hay que respirar la niebla? ¿Pero qué hace? Hace... que... resucitan cosas que no deberían estar vivas. La tenemos dentro. Está dentro de nosotros. Se le dio más desorientado que los que viajan a Bariloche, ¿no? Baja el arma ya. Calma. No he respirado ninguna niebla rara. Por favor, lo prometo. ¿Habéis respirado la niebla? Está pasando. ¿Puedo sentirlo? Vale. Muy bien, mira. Había algo... No sé. A lo mejor una niebla o bruma. Lo sabía. Te lo dije. ¿La has respirado? No. Mira. Hemos aguantado la respiración. No tragamos nada de eso. ¡Ja, ja, ja! En serio. Ya sé que sois buceadores, pero... ¿Tú crees que me voy a tragar eso? Llevamos aquí horas. Upsi. No se la creyó, Brackley. ¿La estáis aguantando ahora? Dios. Me tengo. Tengo la niebla dentro. Oh, sí. La tengo dentro. La cintura y movimientos se ha ido. No sé a mí. Por dentro. ¿Me está cambiando? Por dentro. Un rumbo actualizado. Adiós, vaquero. Adiós. Vamos, vaquero. Joder. Aunque le hubiéramos podido poner un poco de emoción matando a Julian, ¿no? Al fin y al cabo, igual va a morir. Ahora sí se viene lo interesante. La mejor conversación que había hasta ahora en el juego. Por todos lados anda ese, ¿no? Cuando llegas a las 3 de la mañana a tu casa y tu jefecita baja a la cocina por un vaso de agua. Conrad, ven aquí. He visto al grandullón. Tenía la tapa. ¿Vivir tras él? Ay, ay, yo soy Corrata ahora. Genial. Por aquí. ¿Debe ser el ruido que oímos? ¿Y eso? ¿Acaso importa? Necesitamos la tapa. ¿Aquí? Ha tenido que pasar él por aquí. Mierda. Mira eso. Y ahora, ¿quién soltará por acá? Supongo que Alex y Bar sigue detrás de Olson. A la E3. ¿Qué bien lo hace la guía? Aquí hay algo. Oh, el pobre mazo. Bueno, le toca también decir adiós. Adiós, vaquero. No creo que pueda hacer ese salto. Buscaré otra solución. Genial. A ver, ahora qué hay por acá. Nos volveremos a encontrar la ping-up. Vamos a averiguarlo. ¿Y esto quién será? ¿Y esto quién será? No podemos hacer nada. A ver, ¿qué dice esto? Inmunidad diplomática. Nombre confidencial. De acuerdo al 21 USS 99128-C2, invoco mi derecho bajo la disposición de ese derecho a la soberanía y como persona jurídica extranjera. Inmunidad diplomática ante cualquier acusación con pretensión de licititud, como indica el proceso constitucional estadounidense. A cambio de las garantías mencionadas, revelaré información obtenida durante mi trabajo en la planta de depuración de aguas y no ocultaré ningún dato cuando se me pregunte. Yo declaro esta página y aspectos jurídicos reales y ciertos. ¿Acá qué vamos a encontrar? El 16. Ah, experimentos con humanos. Ah, bueno, actualizaciones, actualizaciones. Una nota de la operadora de radio del barco. Ya. También. En especial, sobre todo. El oro manchocados a las alucinaciones. Ajá, entonces es la 46. La electricidad que fluye. Y la confesión de persona como científico X. Entonces me falta la 12. La 20. ¿Y esto qué? Los rayos se activaron los alucinógenos. El barco se detuvo para investigar un hombre que cayó por la borda. 12. 20. 33. Acá me falta menos. Manifiesto de objetos personales. Envío USAM 277-399. Al accionar los ataúdes. Requisar los objetos personales y los etiquetantes de enviarlos a las autoridades. La lista de objetos requisados es. Dos fotos variadas. Un recibo. Un par de gafas. 8 monedas. 25 centavos. Dos barajas de cartas. Bolígrafos. Un plan. Brian Carter. 86-47-29-12. Una placa. Marvin Cox. Una placa. Joe Hawkins. James Jones. Harold Stone. Declaro que este registro es preciso. Verdadero. Y según el protocolo de ejército de Estados Unidos. Se firmaba. Raph Barker. Las placas de identificación muestran que el pelotón de Jones iba en el barco. La placa del sargento Jones estaba en el barco. Los cuerpos de los ataúdes son el sargento Jones y su pelotón. El nombre de la placa coincide con una de las placas de la caja fuerte. Los cuerpos de los ataúdes son el sargento Jones y su pelotón. Entonces ya me faltan las 20 y las 33. Profesor N.B. Steining, Departamento de Físico Universidad del Estado de Andertó. Querido general, sobre el peligro de asunto del oro manchú y su posible utilización en la guerra. Comprendo su urgencia. La geopolítica cambia con el tiempo y la situación podría volver a empeorar. El mundo occidental truncó en la invasión nazi, pero hay otros como el señor Hitler esperando su momento. Es mi opinión de experto que el oro manchú es un gran activo para la nación. Es algo que nosotros poseemos y lo que nuestros enemigos, presentes o futuros, carecen. Se transporta con facilidad y es muy poderoso. Hemos sido testigos de sus efectos. La parte complicada es llevar el oro manchú a su destino, pues no podemos arriesgarnos a que se utilice cerca de las tropas. En ese sentido es un arma ideal, ya que se puede utilizar con precisión meridiana. Sería sin ninguna duda más efectivo en áreas con un gran número de tropas enemigas, como las trincheras o los barracones. Estas son mis primeras impresiones. Haga con ellas lo que quiera, espero verlas pronto para poder discutirlas en profundidad. Ah, caray, a mí se me hace que no se va a poder. Secretos. 32. El ejército estadounidense protege el oro manchú. Entonces solamente me faltaría la 20. Supongo que estaría en ese cuarto que no pude entrar porque lamentablemente Fleece fue asesinada por Brad. En una situación muy confusa y lamentable. Ese, 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 uff, con las justas. Ah, él es el que lo bota. Eso tiene sentido. Baja el cuchillo, Alex. Baja el cuchillo, ¿vale? Es muy sencillo. Solo pájaro. Alex, desesperación. Alex, por favor, escúchame. Bueno, vamos a desesperarnos. Eso no se dio como una buena idea. Porque le dio el cuchillo. Desesperación. Alex, para. Venga, ti soy Conrad. Poro. 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 Está bien. Eh. Está bien. Dios mío. Dios mío. Conrad. Conrad. Pues sí. Pero nada como una. Cruz de navajas entre amigos. ¿Verdad? Estoy bien. Rasgos actualizados. ¿Se habrá molestado porque la apuñalamos? Bueno, no. Hola. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Es lo mismo que todos nos preguntamos. Dios mío. ¿Cómo habrá pasado eso? ¿Qué destino tan cruel con la pequeña capitana de nuestro barco tan querida? Y amable. Y coqueta sobre todo. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Y genial, hemos llegado casi A la parte final Bueno, final, final Pero todavía falta el post créditos Y La forma en que huyen Y la forma en que regresan a casa Vale, nos toca ver si funciona El cabrón se llevó el barco Creía que había oro Quería el oro Eso es todo El oro manchó Pues acabó siendo muy distinto De lo que esperábamos No dejó de darle vueltas y más vueltas Y no tiene ningún sentido Es que Y sé lo que vi Solo que no creo en lo que sea que vi Lo que sea que vi Vi a Alex Y no era Alex Otra persona Aunque parecía Alex Y se quedó mirándome Qué raro que esté tan calladito Como que la situación Sí creo que lo traumé un poco Y bueno Hemos llegado al final de la partida Como hemos visto Había algunos cambios ligeros Algunas cosas interesantes Otras novedosas Si definitivamente El DLC sale gratis Va a ser una interesante De manera de darle Más rejugabilidad al juego A ver Qué tiene que decir el conservador Sin de la partida Se acabó Al menos por ahora Siempre se puede volver a intentar A ver si hay más suerte La próxima vez Impresionante Han sobrevivido casi todos Casi todos La cosa se puso al rojo vivo Pero Alex Yo creo que no fue así Buen trabajo Alex Buen trabajo Lo importante son las decisiones Tomadas con prisa En estado de pánico Con el corazón Y no con la cabeza O viceversa A menudo esas decisiones Tardarán en revelar Sus consecuencias Pero tendrán consecuencias Siempre hay consecuencias Hasta la próxima Quizás en Little Hope Little Hope tiene pinta Que va a ser muy interesante Es inevitable Vamos a pasar de largo Los créditos Que tiene música con copyright Y bueno Como decía Cuando salga el DLC De forma pública Y esté disponible para todos Va a ser bastante interesante Darle rejugabilidad al juego Y acá viene el final Donde Julia Porterca Asume las consecuencias De sus acciones ¿Estás bien? El síndrome de descompresión Hemos subido muy rápido Vamos Vamos Venga Julia Vamos Adiós vaquera Vamos Y bueno Eso ha sido todo en este video De Mane of Medan Curator's Cut El corto del conservador Los beneficios de este juego Son exactamente los mismos Que ya hemos hablado En Mane of Medan El Chetrical Cut Las ventajas Y sobre todo lo bueno Que tienen los juegos de terror Las ventajas Que tienen para nuestro organismo Incluso hasta para bajar de peso Así que creo que hablarlo Y decirlo de nuevo Yo sería redundar en lo mismo Terminemos de ver esto Y nos despedimos Angela se me hace que es O la madrastra O la hermana mayor de Andrew Little Hope tiene toda la pinta Para ser un nuevo Silent Hill En especial porque ya no hacen Más Silent Hill para PC O bueno Para nada en general ¿Qué? Listo Se acabó Fin de la partida Ya nos veremos más adelante En otros videos Donde haremos que las compilaciones Respectivas de Mane of Medan Ya saben Todas las malas decisiones Sin decisiones Y con puras buenas decisiones Gracias por verme Y espero que nos veamos En el siguiente video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!